Sin duda Burmen y las marcas Lenita y XTG que se amparan bajo esta enseña empresarial canaria son un espejo, digo, para este enfoque empresarial. Y lo son también desde el punto de vista creativo y por eso la insistencia y la invitación que personalmente pude hacer tanto a Lenita como a Luis para que volvieran, ellos ya estuvieron en Moda Cálida muchos años, pero que este año volvieran por dos razones. Primero porque ninguna pasarela con la dimensión internacional y de seriedad profesional que Gran Canaria Moda Cálida quiere y consigue, yo creo humildemente, llegar a ser a partir de las últimas ediciones puede prescindir de unos empresarios de este nivel que son empresarios gran canarios, como digo, y también porque creo que la pasarela está en condiciones de ofrecer a estas dos marcas un espacio de promoción y de presentación al público objetivo de sus ofertas, de sus creaciones, sus propuestas creativas para la próxima temporada. Y la verdad que ha sido un enorme placer que ellos hayan aceptado estar en la pasarela, por más que la relación va mucho más allá y va en el apoyo a esta empresa, señera, como digo, que contribuye a más en particular a bastantes empleos. Así que Luis, muchas gracias por eso, solicitamos desde el Cabildo Gran Canaria por que Lenita y XTG vayan a ser una de las marcas que van a desfilar y por supuesto por participar en estas jornadas donde la propia experiencia de Burmen va a servir como todas las de los demás profesionales que van a participar, pero por la cercanía, por la característica de encontrarse con las mismas trabas que para cualquier empresario canario supone la lejanía, la fragmentación, etc. y como esta empresa, no sin grandes esfuerzos desde luego y con muchas dificultades, ha conseguido en cierta manera, en gran medida, solventar. Y son por eso yo creo que uno de los participantes en este foro de gran interés para los diseñadores canarios y las empresas canarias en particular.